Con sentimiento y sabor, soy Azul Carrizo, la dama del acordeón Me complace amarte, disfruta acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, bailar contigo mi amor Guardar tus momentos, cuidar todo de vos Abrazarte, esperarte, orarte, tener tu paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Disfruto mirarte cada movimiento Un bicho que tengo Busco valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Bailar contigo mi amor Guardar tus momentos Cuidar todo de vos Abrazarte Esperarte, adorarte Tener tu paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete!